El Museo de Albacete dedica a su rincón de la cuchillería a Julián Núñez Juan, un artesano e industrial de larga tradición. Julián se inició en el oficio a los 12 años en el taller familiar de la calle Herreros de la capital y desde entonces ha tenido una amplia trayectoria. El hermano de Amos Núñez ha cedido para esta muestra un total de 22 piezas, 11 navajas y 11 cuchillos de varia tipología y diversos materiales. Hoy en día son ya 18 los artesanos cuya obra ha sido mostrada en este espacio. He hecho navajas de aquí y de aquí, de cualquier cosa, de un trozo de madera especial hacia una hoja especial y salía lo que salía. Hay algunos que creo que son muy buenas piezas y hay otras que son menos buenas. Hoy están muy bien pagas, hoy están muy bien pagas. 78 años y homenajeados por un gremio de cuchilleros, es a lo más que podía aspirar. ¡Gracias!